¿Cuáles son las situaciones y cuáles son las victorias? Bueno, una victoria bastante trabajada. Trabajamos desde el mismo plano para Eagan. Eagan trabajó después para mí y al final, bueno, tres compañeros tirando para mí. Una locura y se dio la victoria. Ha sido una etapa que todos la querían. Se lanzaron todos en procura de esa victoria, pero finalmente usted tuvo la potencia para llevarse, ¿no? Sí, muy feliz. Muy feliz porque todo el equipo la quería. La selección, mi equipo en Europa, estaba muy pendiente el día de hoy. Y bueno, la verdad es que en los últimos 10 kilómetros han sido una locura. ¿Se sacó una espinita por lo que fue el punto de la noche? No, no, no. La verdad es que cuando las cosas son para uno, son para uno. Yo siempre me levanto con la mejor actitud. Y si hoy quería otra capita, ayer me cuidé mucho, descanse bien, dormí mucho. Entonces, muy feliz. ¿La campaña hoy era para usted, no? ¿Cuánto es suyo? Sí, pero era dura. Se hizo dura porque el IEF hizo todas las subidas a bloque. Luego la última fue muy explosiva, demasiado dura. Pero bueno, aún logramos subir ahí. ¿Se empezó a soñar en los últimos 10 kilómetros, 4 kilómetros? ¿Se sube el lote el sábado, no? Bueno, estaba muy concentrado. Sabía que no me podía dejar permitir que no hayas en el fuera, que esa si no se me iba a ir. Y luego los compañeros hicieron un trabajo al final con el sprint. ¿Terminó de manera espectacular, sensacional, lo de este toro colombiano? Sí, muy contento. La verdad es que feliz porque, mira, mi compañero de equipo hoy ganó la general en Turquía. Luego yo ganó la etapa. Tenemos dos víctores por el equipo, entonces muy feliz. ¿A quién le dedicáis a Perduo de Mayo? No, a toda la gente que me quiere. A mi hijo, a mi familia, a mi padre, a mi madre, a todos. ¿Un saludo a la gente de Telecopé? Nada, un saludo a todo el Telecopé, a la gente en Pácora y un saludo a Manizales. ¿Así que por usted? Nada, voy a Ruanda y luego voy a Italia. Muchas gracias.